... Venezuela, 450-087 y el de Chile, 453-726. Nos venimos con el último equipo, Colombia. Este es Silvio Ciri, Fundación Malo Pelotero, en los bolivarianos de pista aquí en la ciudad de Cali. Recordemos que los bolivarianos son allá en Santa Marta, en la costa caribe colombiana, pero algunos deportes lo han descentralizado, como en este caso, la pista. Y estamos aquí con la clasificación de los equipos. En este momento va Venezuela clasificado y si Colombia hace mejor tiempo que Chile, puede clasificar a la final. Solamente clasifican dos equipos acá en Cali. Ya va a salir la selección Colombia de mujeres. Si lo voy a decir, y estamos esperando a Mariana Pajón, que va a incursionar en la pista. Uno, cero, sale. Si lo voy a decir, no. Es el último equipo a los profesores de esta ruta clasificatoria. El equipo colombiano ha dado bastante experiencia, experiencia y juventud combinada en esta cuarteta. Bueno, más adelante vendremos, luego de esta prueba de ecología. Este es el primer kilómetro de Colombia, el inicio de la resolución de los equipos hombres. Así que, prevenido a Ecuador, prevenido a Ecuador, con Alexis Quinteros, Pairo Guadalajara, Jorge Montenegro y Pedro Rodríguez. Este es el primer kilómetro de Colombia, unos 14.698. Muy cerca, al primer parcial que presentó Chile. Este es el significado de los bolivarianos, que se desarrollan en Santa Marta, en la Costa Caribe, pero que para Cali han traído algunos deportes como la pista. El equipo colombiano en la pista. Hay muchas expectativas para que llegue a la final con Venezuela, en las horas de la tarde de este 21 de noviembre. Segundo parcial para Colombia, 2.23, 4.45. Y atención, porque es el mejor segundo kilómetro de todas las series. Ojo, que Colombia viene haciendo el mejor tiempo de Chile y de Venezuela. Reiteramos, segundo kilómetro, lo mandó el equipo colombiano en 2.23, 4.45. Este es el primer kilómetro de Colombia, un segundo kilómetro de Colombia, y el equipo colombiano en 2.23, 4.45. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es el siguiente, la presentación de los bolivarianos. ¡Aplausos! 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 Este es Siloés y la Fundación Nueva Ursa! ¡Aplausos! En tercer kilómetro para Colombia, 3.32, 140. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En el quinta centro de todas las series de clasificación, Ojo que Colombia viene para marcar el mejor tiempo, y los mejores tiempos van en la tarde a disputar la medalla de oro. El tercer cuarismo que les contamos haría a Venezuela, lo mejor Chile, sería medalla de oro. Por el momento, Venezuela ya está en la final. Este es el Siloésir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero, con los deliviarianos de pista. Última vuelta. Y termina. Tiempo para Colombia. Cuatro, cuarenta, siete y cuarenta y cuatro. Diez segundos menos que Venezuela, que está en segundo. Por la medalla de oro, Colombia, que en el año marcó cuatro, cuarenta, seis y cuarenta y cuatro. Y Venezuela, que marcó cuatro, cincuenta, cero, ochenta y siete. Chile, sería la copa de la medalla de once. Aplausos, señoras y señores. Gracias, doctora de la tuyera.